¡Ven a ver yo! 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 Yo no quiero los tobillos, ni tantas palabras ricas Yo no quiero los hombros, yo quiero nada Yo no quiero los tobillos, ni tantas palabras ricas Yo no quiero los hombros, yo quiero nada Yo no quiero nada, en el río de Dios Yo no quiero nada, en el río de Dios Yo no quiero nada, en el río de Dios Yo no quiero nada Yo no quiero nada, en el río de Dios Yo no quiero nada, en el río de Dios Yo no quiero nada, en el río de Dios yo quiero nada ¡Ale! Cominé, como yo me siento por ahora ¡Ale! ¡Ale! Yo no quiero estar parado, mucho menos asentado Lo que quiero es estar tomando en la presencia de Dios Yo quiero datar en la presencia de Dios Yo quiero datar en la presencia de Dios Yo quiero datar en la presencia de Dios Yo quiero danzar Yo quiero danzar La percanciaré Yo quiero danzar La percanciaré Yo quiero danzar La percanciaré Yo quiero danzar Que yo me siento para ello Y alábalé Ando hombre Ya. 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 Yo no quiero a los rombos. ¡Que bombe! Ya. Yo no quiero a los rombos y tampoco a los rombos. Yo no quiero emoción, yo quiero ganar Yo no quiero nada en el río de Dios, yo no quiero nada en el río de Dios No quiero nada en el río de Dios, yo quiero ganar